¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Middleton! At Middleton nos cuenta la historia de Edith y George, dos padres que se conocen y se enamoran durante las pruebas de admisión a la Universidad de Middleton de sus respectivos hijos. Pero ambos tienen caracteres muy diferentes. Vera Farmiga interpreta el papel de Edith y Andy García el de George. La hermana pequeña de Vera Farmiga y la hija de Andy García también participan en la película. Es la primera vez que ambos actores trabajan juntos. Hay que estar dispuesto a todo. Yo lo estoy. Una vez que estás aquí, estás porque quieres. No ha caído dinero del cielo para que la señora Farmiga trabaje en esta película, ¿entiendes? Estamos aquí porque así lo hemos querido y ese es el principio de la química entre dos actores. Tú quieres estar aquí por el resto de actores y por el equipo y poder contar una historia. La película dirigida por Adam Rogers se encuentra en algunos cines estadounidenses desde la semana pasada. No, no, no. ¿Can I help you? We got lost from the, uh, separated from the tour.